La nueva cumbia, la nueva cumbia Marisol A que pinche temazo y que Como dice Todas las malditas razas locas Sabo El famoso Chucho Entra Chucho La mezqueña Hany Esa cholita Valencia y Miley Yo que gran familia mexicana Suéltela Suéltela Digo perebeño Y su amor Chucho Que bonita es Marisol La cumbia Marisol Uno, dos Y tres Voy a carrusel otra vez Todos los dejamos gran familia mexicana Siempre le conocemos El trice primo y con elmo Danny Ferraz y Caguapa Ese quince y el caballo Ese cabezón El bomboso chino Mando Kubaski Caballo Chorrillo y Marcelo El difunto Roberto Llano Cielo Siempre gran familia mexicana San Matías con Coyota Que bonitas trompetas La cumbia Marisol Que sabrosa Marisol Somos como la soja de los árboles que al cumbia trairemos Mientras eso no pasen Siempre rimaremos La llevó cada mi bandera La más sanguosa Y fieles de Coatepec Chamangos Sin nombre Ese famoso chute Enano y toro El famoso chino boca Que se escribe el aquí Enano y pipi Una de las raspositas De las más chingonas Del papi chulo Que bonitos tactores Cumbia 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 El papi Papi chulo Ya se ganó esa burguesa el tema Conido carrusel Ahora si Dos siga Conido carrusel Dos hamburguesas Y una salchicha Dos Dos Papatías Ponto Yotla Más a menos Dado Máine Estrumpi Tres coronas De FM La familia PPL Sabor Venga Más que rolota Cumbia Marisol Suave Sabor No quiero pan Y mucho menos Tortilla Quiero un saludo Con la voz de artilla Con la voz de artilla Que suene de maravilla Los cuatro 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 Por De San Carvinito Fama Mendoza Por cierto Venga Un saludo muy especial Un saludo muy especial Mando los locos Cochayotra La izinin Sam Vamos ben Tan Hola Me De radio To En Cumbia 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 Los más pedotes de la región Sabor Panas Unidas de Puebla y Tlaxcala Tampagos alquilocos Llenos de la loma San Miguel Rebeldes No lo van a ventar malditos barnizadores Elizadores del sabor De Nacida Purga Las pequeñas abuelas, samuragues, cholula Llegaron los perros de guerra Artículo Chico Máster En la cintura de los saboritos chamajos 13 Panas Unidas de Tlaxcala Panas Unidas de Tlaxcala Internacionales Payasitos Ay que payasitos De Tupiano Traviesos Toda la banda de la lupita Caminos Inmenecer y sonidos latino Caminos Inmenecer y sonidos Hoy sí voy Se va La nueva Cumbia Rasposita Marisol Para países JG Tomón el Pollo Amor Luki Carruseleros de Coraza El sabor De mi tierra Que vengan los tambores Porque somos y seremos fortaleza Cholula Trascala Todo lo que son patria y fina Niño, 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 niña hermanas Vengan los corazones grisales La chica es carruselera Y sin palabras de la zapata Hoy con siempre Para siempre Papi Churro Bicha Para Julio Ruggues y Rodina El Pollo Ruggues y Rodina Tema Pequen y Pareja Y sin dinero Mami Churro Primero Noca de la carcaña Brigual y el amigo Cholo Carruselero de Corazón Yo soy Carruselero de Corazón Que bonito bailar Hola que la familia mexicana Sánchez, ven presente Todos tus ahijados El famoso Vane La Bruja Que pase la bruja Maratuja La bruja más bruja La que no usa escoba Suave Michelada la bruja en las pantallas Ingeniero Michelada la bruja en las pantallas Los bonitos celulares En el cierre de feria Santo Marieto en el Cintra Santo Marieto en el Cintra Lunes 18 de noviembre 2019 Carrusel y Caricia Sonido Robert Los Cinco de Colombia Y sirve Pachuco Allá nos vemos Próximo lunes 18 Santo Marieto en el Cintra Del barrio de San Isidro Invita a Michelada la bruja En las pantallas La bruja La boca de Santiago Mucho amor, Emma Sobres 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 Se va